Es una muy buena noticia la que nos van a contar los dos investigadores, los codirectores de este gran proyecto, que empieza a dar ya sus frutos, porque lo que tenemos aquí son las excavaciones del año 2018, incluso lo que se inició en el proyecto en el 2017, y bueno, a partir de ahí, pues todo ha sido un cúmulo de circunstancias donde nos hemos movido para intentar buscar financiación hasta el día de hoy, es decir, ya van unos cuantos años de excavaciones continuas, tanto Montes de Baldueza como en Concludo, y a esas excavaciones pues le viene pareja, o le viene parejo lo que es el análisis científico de primer nivel mundial, le tenemos que dar las gracias a ellos por tener pues esta visión sobre el proyecto, que arroja unos resultados espectaculares. Yo lo que vuelvo a decir como concejal de Medio Rural y de Patrimonio en el Medio Rural, es que ya era hora, y estamos muy orgullosos, que después de 60 años se excavara a este nivel, se investigara a este nivel en nuestra Tebaida Berciana. Volvemos otra vez a decir que lo que tenemos en ese bello jardín del patrimonio, de la cultura, ya no de Ponferrada, sino de El Bierzo, es un tesoro sin parangón, que no vamos a descansar hasta ponerlo en valor. Y desde luego lo que va a arrojar de aquí en adelante, porque esto ya no para, a estas analíticas le seguirán otras y otras y otras y otras excavaciones que incluso ya están comprometidas también para este año en el presupuesto, pues van a poner a la Tebaida Berciana en un lugar, yo creo que muy preferente, ya no solo a nivel del Bierzo, de la comunidad o del noroeste peninsular, sino a nivel nacional o internacional. Y esos pasos que se iban dando en el año 2017, 2018, que incluso voy a decir lo que causaban cierta risa en algún grupo de la oposición, hoy tengo que decir que ya no es así. Y ayer en Comisión Informativa felicitaron a estos investigadores y felicitaron el proyecto que va a caminar y que cuenta con todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ponferrada. Y por supuesto, a partir de ahí seguiremos comprometiendo al resto de instituciones, sea la Diputación, sea Patrimonio de la Junta de Castellón y por supuesto el propio Consejo Comarcal del Bierzo, que también tengo que decirlo, estuvo en un punto de inicio importante en este proyecto de investigación de la Tebaida Berciana. Los resultados de las analíticas se han enviado a Beta Analysis, que es un laboratorio de radiocarbono de Miami, que es uno de los mejores del mundo. Y bueno, la verdad es que las pruebas de colágeno, los colágenos que sabéis que la prueba de radiocarbono se desata a partir del colágeno de los huesos, estaban afortunadamente de muy buena calidad y han podido hacerlos los análisis como Dios mandaba. Entonces, bueno, los resultados de estas cuatro analíticas, también hemos hecho una analítica, ahora lo confirmará también Marcos, de lo que es el canal. Hemos descubierto un canal por todo el claustro, y ese canal es del siglo XIV, es lo más moderno en relación con lo que hay arriba, que es el claustro de los arcos. En el interior de la iglesia se hicieron tres catas, tres sondeos. En uno apareció un osario a los pies, que bueno, ya sabíamos más o menos que la tradición que la gente se estaba enterrando ahí. Después, en el sondeo más interesante ha sido el sondeo 2, que son estas imágenes que os estoy ahí poniendo en el centro, donde apareció una necrópolis y en la parte ya inferior, cuando ya terminábamos la excavación, aparecieron unos hoyos, unos hoyos llamamos de poste, que son muy interesantes, normalmente están relacionados ya con un hábitat alto medieval, todavía no sabemos cuál es su opción y estamos en una etapa de análisis. Los sondeos, tanto de la iglesia como del claustro que veis allí, que salieron nueve tumbas, en lo que es la primera excavación, hay distintas tipologías, y la imagen que veis ahí de la tumba S6 son las más antiguas encontradas, yo diría casi que en el vierzo, porque una cronología que nos ha dado esa tumba es del año 774, es decir, siglo VIII. Hasta ahora no hay ni un solo documento en el vierzo que nos hable desde finales del siglo VII a finales del siglo VIII. O sea, es tremendamente interesante. Y además aparecieron algunos restos que por su cronología pueden ser algunos de los compañeros de San Genadio. Sabemos que San Genadio se enterró en Peñalba, pero San Genadio cuando vino a restaurar el monasterio vino acompañado de doce amigos, doce colegas. Sabemos el nombre de cinco de ellos y probablemente uno de ellos sea uno de los monjes que vino con Genadio. Los resultados son magníficos. La verdad es que hemos excavado 50 metros cuadrados. Llevamos allí dos campañas de excavación y en 50 metros cuadrados hemos encontrado la historia de San Pedro del Montes desde el siglo VIII al siglo XIV. Yo creo que tuvimos la suerte, a lo mejor si hubiéramos pinchado, excavado en otro sitio, a lo mejor esta rueda de prensa no tendría lugar hasta dentro de dos o tres años, pero hemos tenido suerte de excavar en el clostro y encontrar unas cronologías que ya os digo que son totalmente novedosas para la historia del vierzo y sobre todo para la historia de San Pedro del Montes. Hemos conseguido excavar en un monasterio que no se había excavado jamás y que es una de las bases fundamentales de la historia monástica del vierzo, una de las bases de los orígenes. También estamos en Compludo, ya he hablado otro momento para hablar de Compludo, de momento no lo hemos encontrado allí nuestros óseos, con lo cual los análisis todavía van a tardar un poco más en llegar. Nosotros los arqueólogos lo que hacemos, donde intervenimos en este tipo de proyectos, de investigaciones, es coger todos los datos que podemos coger, todos los datos de estratigrafía, analíticas, excavaciones, fuentes bibliográficas, lo metemos en una caja y al final el resultado es el que tenemos. Es ir poniendo en comparación todo tipo de datos para poder sacar un resultado concluyente. En este caso, desde las cronologías relativas a las absolutas que son estas, analíticas, estamos teniendo, vamos, estamos de la mano de San Genaldio, para que os hagáis una idea. Como vemos aquí, toda la documentación gráfica que se ha generado, la generamos con, hacemos ortofotogrametría, con medios aéreos, con drones, hemos pasado georradar, hemos hecho prospecciones geofísicas. De esta manera, nos hemos cerciorado de dónde excavar. Hemos visto que las reflexiones magnéticas han dado resultados de muros, de estructuras. Como comentaba Artemio, aquí hay un canal, en el siglo XIV, bueno, pues la estructura es una estructura hidráulica que estaba dando agua a todo el claustro. Las sepulturas, tenemos una tipología muy interesante, como bien decía Artemio, única, de momento en el vierzo, que es este tipo de tumbas construidas en muro, con tradición hispano-visigoda. En realidad, hemos dado con el siglo VIII y sobre todo con el siglo IX, pero tipológicamente, las reminiscencias de aquel reino visigodo, de aquellas gentes que venían del sur, que estaban en Asturias, que venían de Toledo, todavía perduran. Perduran en la arquitectura funeraria. Tenemos, esto es un hito, haber encontrado todo este tipo de sepulturas y de hallazgos. Para terminar, quiero también nombrar al bioantropólogo, de trabajar con nosotros, esta investigación, este tipo de analíticas, nos van a poder, nos van a dar a conocer qué comía esta gente, de qué murió, cómo vivían, qué temperaturas y qué estatura tenían, incluso el sexo de alguno de ellos. Creemos que hay uno, un individuo, en este caso, un enterramiento que es femenino, está sin excavar todavía. En resumen, el hallazgo de estos datos, de estos restos osteológicos, de estas estructuras, pone a la Tebaida Berciana, pone a San Pedro de Montes, pone a Compludo, pone al Valle de Loza y pone al Valle de los Compludos en el mapa, en el mapa de Castileón, en el mapa de España y en el mapa internacional.